Leque ha evolucionado de ser una fábrica para otras marcas a ser una marca pionera en innovación de productos para la cocina. Entonces cuando hace cinco años hubo el cambio de propiedad, realmente hubo un relanzamiento de la empresa. Nos hemos orientado al consumidor. Pero de una manera divertida, con color, con texturas. Los productos Leque te hacen sonreír, te sorprenden. Ha habido una evolución muy notable en cifra de ventas. En el año 2006 vendíamos unos 8 millones, en el año 2007 pasamos a 10. Ahora tenemos una previsión de casi 14 millones de euros anuales. En este momento estamos exportando a más de 40 países. Dos principales mercados, aparte de lo que es la Unión Europea, son Rusia y Japón. Y estamos en las mejores tiendas, en los mejores grandes almacenes. Una de nuestras armas para transmitir la emoción... Ponemos la bandeja... Es enseñar. Cinco o diez minutitos en el microondas, tendremos un salmón perfectamente cocido. Con cooking demonstrations, ¿no? La gente suele quedarse muy sorprendida por la cantidad de productos que podemos llegar a cocinar y el resultado del mismo. Con Leque hacemos una cocina sana, innovadora, fácil y cómoda. Primero porque se basan en la cocción, al vapor o a la cocción en el propio jugo del alimento. Lo que favorece que no haya pérdidas de vitaminas ni minerales. No haya merma tampoco del producto. El producto queda mucho más tierno, más jugoso, porque el mismo vapor de agua ayuda a la cocción. La evolución ha sido abismal en diseño, sobre todo. Para mí, el diseñador de producto es especialista en no especializarse. Y más de, es el punto de partida. No usamos brainstormings, pero sí el brainwriting, que es lo mismo, pero en silencio y por escrito, por dibujos, etc. Nosotros nos encargamos de entender el idioma de las ideas, el idioma de los procesos de producción. Utilizamos estrategias creativas que nos dan ideas, inputs iniciales, para hacer un viaje de realización del objeto. Ponemos la silicona dentro de un molde, le damos una temperatura de 190 grados, lo sacamos, luego lo mandamos aquí al almacén y aquí hacen ya virguerías con los envases. Y luego llega el diseño Lecue. Hacemos una reunión donde nos presentan el producto. A partir de aquí, pues ya buscas como un concepto que lo explique lo máximo posible. Nosotros damos vida y movimiento a Lecue a través de los vídeos. Transmitimos en imágenes las emociones y cualidades de cada producto. Entonces, esta fase de creación, intentando básicamente comunicar, pues es una parte importante porque es la que el consumidor verá. Lecue nos ha proporcionado una gama de productos muy efectivos a la hora de dar satisfacción a nuestros usuarios. Los periodistas están absolutamente fascinados con Lecue. Siempre buscan la novedad y cuál será el próximo paso de la marca. Buscábamos una frase que realmente nos resumiera lo que es Lecue. Ideas que apetecen, punto es. Interacción con el consumidor, ¿no? De forma que podamos decir cosas y aprender y recibir cosas también, ¿no? El corazón de Lecue son todas y cada una de las personas. Es como una gran familia. Que trabajamos juntos cada día. Es un corazón joven. Dinámico, sobre todo dinámico. Trabajador y... Bastante vital. Mucha voluntad de superación. Comprometidos. Ganas de ser el número uno. Y no hay nada más que duro, podrá ser. Hanging up with the girls on the shoreline. You know we're gonna have a good time. Come on, come on, everyone together. Summer feelin' this thing forever. Come on, come on, everyone together. You and me we're friends forever. Come on, come on, everyone together. Gracias por ver el video.